¡Ven a la paz, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré! ¡Ven a Jesús por siempre, reina en mi corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación! ¡Ven a Jesús por siempre, reina en mi corazón, en nuestro suelo, desde María la nación! ¡Ven a Jesús por siempre, reina en mi corazón, en nuestro suelo, desde María la nación! ¡Ven a Jesús por siempre, reina en mi corazón! ¡Ven a Jesús por siempre, reina en mi corazón, en nuestro suelo, desde María la nación! ¡Ven a Jesús por siempre, reina en mi corazón, en nuestro suelo, desde María la nación! Gracias. 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 Gracias.